Buenas, buenas, hoy es un día muy especial, porque voy a hacer la primera travesía con este señor acá, vamos a ir de pesca al arroyo Soca, una paradita técnica para ver cómo viene el acompañante, ¿Viene bien? ¿Tenés frío en la mano? ¿Eh? ¿Van bien? ¿Tenés frío? Bueno, ya queda poco No agarra frío en las manos, te agarras de acá atrás Agarras de ahí Agarras de ahí, acá ¡Vamos! ¡Sí, me lo escucho! ¡Vamos! 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 Por favor no te voy a ir a buscar Hay que bajar agarrándose de acá abajo, ¿sí? Es que estoy inclinado, es como un tobogán Es aquí el lugar de pesca Ahí ya está grabando ¿La bucha? ¿Eh? ¿La bucha? ¿Se hundió? ¿Dónde está? Esta vez me olvidé La otra vez había traído Un pedacito de jamón Vieron la parte verdura Estaban mucho rato en la heladera Y había pescado Una mojarra ahí para encarnar Y esta vez me olvidé Pero un gran pescador me dijo Que si agarrabas En la parte dura del talón El callo Y acá saqué unos pedacitos Y bueno vamos a ver Si eso funciona o no 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 Es que ahí había uno Le caía arriba de la cabeza, podrás creer No, 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 no. No pescamos nada Pero nos divertimos un rato ¿Verdad? ¿Ahora qué vamos a hacer? A comer A buscar algo rico para comer Que nos volvamos para casa Y para la 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 casa